Que el destino te sea favorable. ¡Que el destino te sea favorable! Eso. Que el destino me sea favorable. Joder. ¿Qué pasa? ¿Qué has visto, Frodo? ¿Qué te has visto? ¡Tanía los pies como dos sobaos! ¡Así! ¡Así! Sería un gigante. Un gigante como para mirar que arriba estaba yo. ¿Cuál es un orco? ¡Un orco! ¡Eso mismo pensaba yo cuando se me aflujaron las piernas! ¡Hala! ¡Vámonos! ¡No tires! ¡No tires! ¡No tires! ¡No tires que me has descolgado la clavícula!